Piedad, Señor, piedad Por las veces que dejé de sonreír Por las veces en que no quise ayudar Por las veces en que el bulto yo escurrí Y la espalda de tu santa voluntad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Por las veces en que yo no perdoné Por las veces que evité colaborar Por las veces que en el miedo me escudé Por las veces que he ocultado la verdad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Por las veces que no quise intervenir Cuando había un testimonio que mostrar Por las veces en que me desentendí Prefiriendo siempre contemporizar Piedad, Señor, piedad 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 Gracias.